Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, este video es algo totalmente diferente, es un video super especial hoy estoy cumpliendo dos años de ruta, un día como hoy hace dos años, estaban mis primeros kilómetros de viaje para los que no saben y de pronto no conocen un poquito de mi historia yo soy profesional en negocios internacionales y un día decidí dejarlo todo mi trabajo, mis cosas que tenía, mi familia, mi hogar, decidí dejarlo todo por salir a recorrer en mi motocicleta, inicialmente quería llegar a Ushuaia y hoy ese sueño se convirtió en darle la vuelta al mundo en moto con este video quiero compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia durante este segundo año por acá hay un video que les voy a dejar acá el link del primer año de ruta y este video va a ser algo del segundo año, también les quiero compartir en donde estoy estoy en un lugar super super especial para mi, así que ya les voy a contar en donde estoy el primer año de ruta me agarró en un pueblo que se llama Kabiahuenequen en donde yo estaba haciendo la temporada de invierno, ahí fue donde cumplí mi primer año allí estaba hace un año, en ese pueblo cumplí un sueño muy muy grande para mi que fue aprender a esquiar conviví con la nieve, un pueblo hermosísimo, tuve muchísimos amigos, mis amigos del trabajo a quienes quiero mucho les tengo mucho aprecio y les mando un saludo muy 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 especial a toda la gente allá a la gente de Kabiahuenequen, Patagonia Argentina de ahí me fui para realizar la ruta 3 en Argentina, donde tuve la oportunidad de ir a ver los pingüinos llegué en temporada de pingüinos, a ver las ballenas australes, gracias a Pame y Nique les mando también un saludo inmenso inmenso inmenso, estuve compartiendo ruta con Alita, con El Rolly con muchísimos amigos de Argentina, con Lina, otra viajera colombiana, con Fran compartimos muchísimas muchísimas rutas juntos, esta ruta me llevó de nuevo a Buenos Aires a la capital de Argentina, de mis ciudades preferidas, ya muchos saben en Buenos Aires me tomé unas fotos super lindas, conocí gente muy muy especial y de ahí me fui a hacer una ruta muy linda por el norte de Argentina este segundo año de rutas me llevó de nuevo a Chile, en Chile conocí personas super especiales hice el famoso paso Libertadores, que es el paso de las rutas de las muchas curvas un paso muy lindo, conocer el Cristo Redentor llegué a Chile y en Chile tuve la oportunidad de dar mi primera conferencia, mi primera charla gracias a las chicas, a las mujeres monteras de Chile a quienes también les mando un saludo grandísimo algo que me llamó mucho la atención, me gustó mucho y empecé a hacerlo de ahí realicé otra charla en Mendoza, me volví a cruzar de nuevo a Argentina una segunda navidad fuera de casa, la compartí con personas muy especiales en Córdoba estuve en casa de mi amiga Roxana, de toda su familia con ella pude pasar el 24, el 31, recorrer todas las sierras de Córdoba, sus alrededores conocí a Pablo Imhoff, un youtuber muy conocido, viajero a quien admiro muchísimo ya todos saben que estoy super nueva en este medio de la tecnología, en el medio de grabaciones, fotos, youtubers, redes sociales y bueno gracias a Pablito es que vamos subiendo cada día un poco más hice mi ruta así por Santa Fe, volví a Buenos Aires bueno crucé para Uruguay en enero con mucha lluvia, muchas tormentas me tocó mucho, mucho, un clima muy pesado para cruzar Uruguay pero eso no fue de impedimento para encontrarme con una personita muy muy especial para mí que es mi hermana, los que siguen mi viaje saben lo que pasó, tuve un encuentro muy lindo con ella mi hermana se fue a pasar las vacaciones conmigo y estuvo casi un mes allá y recorrimos Uruguay las dos paisajes muy hermosos, estuvimos en varios motoencuentros, varias fiestas demasiado retante para mí fue estar con ella compartir espacios que aquí en Colombia yo no había hecho antes de ahí me encontré nuevamente con Fran un compañero con el que yo compartí mucha ruta con el que pues conocí en Brasil y fue la persona que me enseñó a mí a tejer con él nos encontramos y cuando nos encontramos yo estaba ahorrando para un tiquete de avión para venir a visitar a mis papás acá en Colombia para solucionar unos temas familiares bueno en Uruguay cuando me encuentro con Fran él me propone un estilo de viaje totalmente diferente más económico, vamos a gastar menos dinero y es venirme de mochila, la mochila en el hombro a visitar a mis papás, él se propuso acompañarme hasta acá y así fue como dejamos las motos en Montevideo dejamos las motos en casa de Sergio, un amigo de Montevideo, Uruguay a quien agradezco inmensamente Sergio ha estado muy pendiente de mí en el transcurso del viaje fue una persona que también me colaboró mucho cuando mi hermana hizo la visita a Sergio pues lo contacté cuando surgió la idea y él automáticamente sin pensarlo dos veces me dijo ven para acá yo les guardo las motos y emprendimos una nueva aventura de mochilera eso fue a comienzos de abril y llegamos en mayo para el día de la madre fue una experiencia totalmente nueva para mí fue un cambio total al viaje si bien fue una experiencia hermosa pues hoy en día ya quiero volver rapidísimo a mi moto pero es algo que hace parte del segundo año de viaje una experiencia muy muy linda, muy retante fue a aprender a ver el viaje con otros ojos ver que también hay otro estilo de viajes, otro estilo de viajeros aprender a valorar un poquito más las cosas que tenemos y que algunas veces no nos damos cuenta el viaje de mochilera me trajo a visitar a mi familia, a mis amigos fue un encuentro súper bonito si bien fue algo un poco chocante para mí fue como volver a cosas del pasado y todo igual es algo muy muy bonito reencontrarte con los tuyos no fue volver fue simplemente un viaje para venir a saludar compartir con ellos en Bogotá tuve la oportunidad de encontrarme con excompañeros del colegio, del trabajo familia muy cercana conocí a Pipe un motoblogger de Bogotá quien venía siguiendo mi viaje desde hace tiempo con el que nos habíamos estado chateando y bueno nos conocimos y fue una persona muy clave para ayudarnos a organizar la charla que dimos en Bogotá, a Pipe bueno le agradezco muchísimo porque siempre está ahí súper pendiente de mí y al pendiente de que bueno yo vaya como mejorando también en las cosas que hago con mi canal y con mi viaje y bueno un fuerte fuerte abrazo y estoy segura que nos vamos a cruzar en alguna ruta del mundo de ahí en adelante emprendí un viaje hace 20 días un mes más o menos un viaje de mochina por Colombia bueno en Medellín tuve la oportunidad de dar una charla muy bonita de conocer mujeres moteras muy tesas en el tema también pues tuve la oportunidad de conocer dos personas muy especiales los chicos de motos y los chicos de motos y pasión Sergio y Alejo a quienes de verdad agradezco al universo por haberlos puesto en mi camino dos personas que a pesar de su cortada me enseñaron muchísimo son unos tesos en lo que hacen y bueno como les dije la verdad que cada persona llega a nuestras vidas por alguna razón y ustedes llegaron a mis vidas en un momento súper clave son muy muy pilos en lo que hacen y bueno gracias por el tiempo compartido bueno hoy que estoy cumpliendo dos años de viaje los estoy celebrando en un lugar muy especial para mí mi lugar preferido en todo Colombia es un pueblo se llama Guadua si bien yo nací en Bogotá fue en este pueblo donde pasé muchas cosas hermosas donde crecí, donde salí a bailar por primera vez donde tuve mi primera novio donde aprendí a manejar moto, bicicleta bueno todo lo que quieran está en este pueblo y hoy por cosas del destino estoy acá cumpliendo estos dos años compartiendo con mi familia que es familia muy muy especial familia que quiero mucho así que desde acá les mando un abrazo gigante para los que me han preguntado si el viaje en moto terminó el viaje en moto no ha terminado yo estoy simplemente saludando recargándome de energías de la familia he continuado viajando esta vez de mochila pero ya dentro de unos pocos días que va a ser sorpresa me van a ver con callita de nuevo en las rutas gracias a todos por sus mensajes gracias por estar ahí leo todos los comentarios me demoro un poco en responder mensajes pero los respondo a todos les mando un abrazo gigante, gigante, gigante a todos mis amigos de Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, de México mucha gente me escribe gracias por seguir mis redes gracias por seguir mi viaje y no olviden suscribirse en mi página, mi fanpage Gina Motociclista Colombiana Instagram como GinaPaola216 y acá en el canal ayúdenme a compartir vamos a generar cosas grandes vamos a darle la vuelta al mundo ya saben, esta es la meta ahora un abrazo grande para todos los quiero mucho y y y y y Gracias.